Bueno, ya le trajeron el perico, vamos a verlo de cerquita. Ahora si, ahora si estoy feliz. Ya bro, esta es la mejor comida de Venezuela, que esta la arepita. Esta un poquito, esta un poquito frio, pero ya no voy a seguir esperando. Te gusta mi amor? Dale. Me dijeron que insultaste al mesero por haberte traído tu perico, que le dijiste? Salgo el puño y la mujer de toda vaina. Oh ok, dale un saludo a tus amigos, ad for an excellent, que se pierden de esta comida tan rica, en ingles por supuesto para que entiendan. Home on board, back in Hartford. You haven't eaten breakfast until you eat this. Yeah, that's for sure. Despídete de la cámara y bueno, más tarde grabamos más, bye. Bye.